Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Adventure Game en el que vamos a enseñar un Miximax ideal entre Torch y Gazelle, Gazelle y Torch Bueno, este Miximax nos lo ha pedido Amigos Locos o MG Así que un saludo para él Y bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar con el Miximax Hablaremos con Wonderwood Y bueno, como base, cogeremos a Torch y haremos el Miximax con Gazelle A ver, Gazelle aquí ¿Cómo técnicas? Pues, Ultra Técnica, que es la que nos dan por Miximax Ideal y Ciclón Blanco Bueno, le damos así y vamos a ver cómo sale el Miximax Pues, se parece a Sol, la verdad El Miximax Es como Sol, con diferente pelo Mira, aquí tenemos el Miximax Le damos, ay, a ver, perdón chicas Le damos acción Y bueno, así, a ver, era Torch antes del Miximax Y así es con el Miximax de Gazelle Ahora, ahora, vamos a hacerlo a la inglesa Como base, cogemos a Gazelle Y haremos el Miximax con Torch Super Técnica Super Técnica Tormenta Solar y Ultra Técnica Vamos a ver cómo sale el Miximax Vamos a ver cómo sale el Miximax Y bueno chicos, así era Gazelle Antes del Miximax Y así es Gazelle con el Miximax de Torch Y bueno chicos, hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Darle a like, comentar y suscribiros Adiós Adiós